Bea Y si siento pena, si voy a sufrir, nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero migajas, sé que no me amas Hoy voy a tomar para olvidar Ay, 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 ay Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy voy a tomar para 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 olvidar